TVSuesca presenta Bueno, y para nuestro programa de hoy tenemos las habituales tres secciones, Raúl. Como siempre, con Raúl Avellaneda, Camilo Ruiz, en Senderos. En la primera sección tenemos nuestro campo, y es la continuación de esa invitación que nos hizo la CAR respecto al proyecto Checo, Raúl. Claro que sí, el día de campo que tuvimos allá en Sesquilé, que fue muy formativo para... Ustedes lo vieron la semana pasada, que fue muy instructivo e interesante. Sí, ya nos han escrito bastantes televidentes que les repitamos los programas, y en YouTube los pueden ver. Correcto. Para que pueden ser. En nuestra segunda sección, que es Educación y Cultura, pues vamos a tener la última parte de Enología, que estuvimos allá con el doctor L. Saca, y logramos... Enología, lo del manejo de los... De los vinos. De los vinos, correcto. Entonces, vamos a ver esa partecita hoy en Educación y Cultura. Y en el consultorio jurídico, que es nuestra tercera sección, vamos a tener a la doctora América Ardila enseñándonos sobre la tutela. Bueno, ya la segunda parte. También segunda parte. Que ya vimos la primera parte de tutela. Y pues, ustedes pueden enviarnos acá, al teléfono de Camilo, al mío, al de la doctora América, pues todas las inquietudes que ustedes tengan. Entonces, veamos el programa del día de hoy. Bueno. Bueno, y seguimos con nuestro campo, amigos televidentes de Senderos, en TV Suesca. Estamos aquí con el ingeniero agrónomo de la CAR, que nos atendieron muy bien en este día de campo, y nos enseñaron cosas muy buenas sobre el proyecto Checua. Bueno, ingeniero, nos invitaron a cinco estaciones, rápidamente y muy resumido, que vimos en cada estación. Con eso, las imágenes de apoyo que tenemos, pues nuestra editora ya las va señalando, mientras usted nos va narrando en cada una de ellas. Sí, señor. Bueno, la primera estación fue la de abonos verdes, en la cual miramos las especies que sembramos acá, y con la que iniciamos a recuperar los suelos, a devolverle, como ya les dije, la materia orgánica. La segunda estación, ya hablamos de un maíz que hicimos en la abranza mínima. Ese maíz fue sembrado en un lote donde ya habíamos hecho el trabajo de soltar ese suelo, que fue donde ya habíamos hecho el agono verde. O sea, llevamos esa secuencia. Vimos un, pudimos ver un maíz que ustedes hicieron de cerca de tres metros, ahí lo van, lo van a observar. Extraordinario. Excelente. Lo que le queríamos, o sea, que la gente se lleve esa idea de cómo podemos, mediante una labranza sencilla, disminuir costos, costos de producción. Ya no empleamos tanto maquinaria, simplemente entramos esa de secar el pasto, como se les explicó. Disminuir el costo y aumentar la productividad. Y aumentar la productividad, exacto. Y sobre todo, perdón, lo interrumpo en género, es asegurar que el suelo siga permanentemente productivo, que no sacamos una cosecha y ya se perdió la producción, o que se mejore la productividad día por día. Exacto. Entonces ya como manejamos ya cobertura, eso en esta zona que es de poca lluvia, si vamos a mirar los índices de lluviosidad, son muy bajas. Entonces, este sistema está dado para eso, para que lo aprovechemos en época de verano. Si aquí estuviéramos en un verano, yo creo que ese maíz de pronto no estaba tan alto, pero no se nos había amarillado. Claro, se notaría alrededor. Ya al tener cobertura, nos guarda humedad, la planta transpira menos, ¿sí? Entonces, eso es lo que se busca, guardar la poca humedad que a veces hay en la zona. Perfecto. En la tercera estación que vimos, en género. En la tercera pasamos a lo que es el uso de los implementos, como el renovador, que ya les expliqué. También, como sembramos la avena o un pasto, lo sembramos con un retobo, pero es con el retobo de cuchilla plana o recta. Para no voltear el terreno. Para no hacer el pie de arado, porque a veces, sí, es muy bonito que el suelo nos quede suelto, ¿sí? Pero las consecuencias más adelante, con un aguacero torrencial y en ladera, lo que hacemos es arrastre de muchos sedimentos, que es lo que estamos evitando con este proyecto. Entonces, en esto dimos una explicación, gracias al apoyo de la humata de Suezca y Sesquilé, que nos prestaron los tractores. Entonces, pudimos mostrar, para que vayan conociendo cómo es el sistema en sí de labranza vertical. Exactamente, es hacia abajo. Me gustó mucho la matraca para sembrar eso. Ah, claro. Un implemento muy sencillo, lo pueden tener todas las personas, ¿no? Entonces, eso, la matraca es una sembradora manual de grano grueso, en la cual nos hace a la vez tres labores, que es la deposición de la semilla, el fertilizante y la tapada de esas dos, tanto la semilla como el fertilizante, en un solo pase. Imagínate cómo se ahorra de mano de obra, cómo rinde la cosa. A este maíz tampoco no se le hizo más labores de labranza, como es la costumbre, de hierba, ¿por qué no? No, simplemente se hizo una labor que llamamos desecar el pasto al inicio, que nos quede ese pasto bien, con un herbicida. Esto lo hacemos para que no haya competencia de esas gramíneas con el maíz. Entonces, al estar bien quemado, pues, más adelante, eso no quiere decir que vamos a acabar con, digamos, con el quicuyo, que está ya establecido en la finca, sino es para que en el momento no compita con el maíz, con el cultivo. Correcto. Bueno, ¿y cuarta y quinta estación? Bueno, luego pasamos a ver un cultivo también de maíz, es decir, se hizo con una sembradora de precisión, que es halada por un tractor de tres líneas. Ustedes pudieron ver que ahí se notaba que estaba donde va el maíz, se había desecado el pasto. No quisimos desecar todo porque, pues, la idea, aquí la finca está destinada solo para ganadería. Entonces, con el fenómeno del niño, que sabemos que ya viene, entonces necesitamos que ese pastico nos guarde cobertura y más adelante aprovechar tanto el maíz como el forraje que ya viene ahí. Correcto, listo. Bueno, y finalizamos allá en la quinta estación. Y finalizamos con el vivero. El vivero es algo que a veces lo vemos como muy dispendioso de hacer, pero nos sale muy económico en la finca. Podemos hacer un vivero como el que vimos ahí, que tiene mil plantas, mil, mil doscientas plantas. Nos sale alrededor, en costos, alrededor de unos ochenta mil pesos. Recordémosle a los televidentes qué tipo de plantas, porque son plantas que son originarias de la región. Son plantas, sí, de pronto, algunas son nativas, otras no lo son, pero son adaptadas a la zona, a las condiciones de clima, como es el aliso, la acacia, que muchos también, pues, tenemos una idea errónea de que no es una buena planta, pero sí porque es de las que nos ayuda a fijar nitrógeno, sino que hay que hacer eso un manejo, que esa es la labor que también nosotros entramos a asesorar en cómo debe ser el manejo de esas plantas. Igual está el joli, otro alcaparro, pues hay una variedad extensa de plantas que lo ideal es en una finca tener diversidad, diversidad para que no tengamos problemas, de pronto que haya un ataque más adelante. Y ese ramaje también el ganado se lo compra. Exacto, entonces ese es el sistema silvopastoril, donde aprovechamos los árboles también como fuente de forraje para el ganado. Correcto, entonces, además de brindar el sombrío para el pasto y el ganado. Además, algo muy importante, que el árbol se fomenta también para ayudar y a formar un microclima en esa finca, como cortina rompa vientos. Forman barreras, ¿no? Forman barreras, además formamos sí un microclima, o sea, en esa finca donde no habían árboles y ahora que tenga unos árboles de unos tres metros de altura ya hay más humedad. Eso lo vimos en la finca de Germán. Exacto, entonces son fincas que ya llevan cerca de siete años, ahí ya vemos el resultado, ¿no? A donde debemos llegar. Entonces, eso es lo que buscamos. Bueno, entonces ahí las últimas imágenes que podemos ver, pues la finca de Germán Barriga, ya con toda la arborización, que es finalmente lo que está buscando este proyecto, que se mejore el suelo, se mejore obviamente las pasturas y pues se genere ese microclima que nos habla Ingeniero. Bueno, Ingeniero, pues quisiéramos abordar más temática, pero desafortunadamente el tiempo es muy corto, entonces pronto un pequeño mensaje para nuestros televidentes y pues nuevamente muchísimas gracias por su invitación. No, a ustedes también por brindarnos este espacio que es muy bueno y a la vez también, también pues lo que el director ha mencionado ya con este fenómeno del niño que se acerca, pues tener cuidado sí con malgastar el agua. Lo otro, podemos aprovechar, hacer estos trabajos, iniciar al menos con las zanjas de infiltración, que si tenemos la forma o se nos facilita el riego en la finca, esas zanjas nos sirven para regar y ahorramos agua. Y guardando el agua. Exacto. También las personas que, los productores que estén interesados, pues nos pueden contactar, está el técnico Germán Barriga, yo soy el asesor para esta zona de Almeidas, entonces nos pueden contactar, no sé si se puede dar el número telefónico. Claro que sí, ingeniero, entonces además de que él da el número, va a pasar los datos para que ustedes se comuniquen con todos nosotros. Bueno, mi número es el 314-44-44-921, William Rincón, soy como ya mencionaba, ingeniero agrónomo, entonces podemos con el técnico, que es don Germán Barriga, brindarles esa asesoría para lograr, ojalá, estos resultados y en beneficio de todos. Medio ambiente está ahí, con el árbol, con el mejor uso del agua, el hacer de nuevo suelo, que es lo que buscamos. Y también, amigos televidentes, si de pronto se les olvidó llamar al ingeniero, lo que sea, comuníquese con nosotros en el canal comunitario, que es más fácil ahí en Suezca. Claro que sí. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias y que tenga éxitos en este proyecto, que la carne la vemos ahora muy involucrada en estos procesos de mejoramiento de suelo y agua, y pues obviamente también involucra el aire, entonces que tengan éxitos y que pues obviamente ustedes televidentes pues acudan a estas entidades para que podamos mejorar los campos que tenemos. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, a ustedes, entonces un saludo especial para todos y ahí sí, que las cosas nos sigan saliendo así como vamos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a ver cómo es el asunto del brindis. El brindis es una cosa, el brindis, aquí siempre estamos que suenen los cristales, ¿no? Pero en realidad no es que suenen los cristales. ¿Por qué se brindaba antes de esa forma que debe de los cristales? Porque los reyes se tomaban vino y envenenaban las copas de los que invitaban. Entonces, por eso es que ellos tocaban duro para que el vino mío pasara al de él y el de él pasara al mío. Bueno, en realidad, pues sí, pero todo el mundo quedó con el cuento que suenen los cristales y eso es como de quinta. Lo único que tienen que hacer es levantar la copa, brindar con la persona y mirar a los ojos. Eso sí, mirándole los ojos y salud. Bueno, Juancho, pero yo digo una cosa, si Colombia hace muy buen papel en el Mundial, nos va a tocar brindar con que suene. Ah, bueno, y la forma de coger la copa, que la vimos al principio, la copa de vino tinto se coge de esta forma, abrazando la copa, porque le da calor al vino y el vino hay que tomarlo calientico mejor. Hay un vino que se utiliza mucho en el invierno, que es vino caliente a la chambré, se llama en francés chambré, pero no es calentarlo como se calienta acá, porque se daña el vino. Lo que pasa es que se pone la botella junto a una chimenea y usted le va dando vuelta a la botella y el vino se calienta dentro de la botella. Porque aquí cuando tomamos vino caliente, un vino fino, ponerlo a calentar, se evapora enseguida. Cuando usted va a tomar vino caliente, coja cualquier vino ordinario. Juancho, pero entonces no se acuna así como el coñac, sino que se coloca... En cambio, la de vino blanco es de esta forma, se coge para no calentarlo. Ahora, cuando usted va a tomar, dice que se empina el codo, no, eso es de quinta, no se empina el codo, sino que usted va a tomar, pone estos dos dedos acá y hay juegos de muñeca. Dice que yo no voy a empinar. ¿Para inclinar la copa? Para inclinar la copa. O sea, uno tiene la copa de esta forma, ¿cierto? Y entonces quiero que se esté así. Poner estos dos dedos detrás de la copa, los dos delancias y el gordo teniéndolo acá y mueve uno con los dos dedos la copa. No se mueve el codo. Haga liberado. Bueno, voy a hacerle una invitación aquí a mi hermano Fernando que vive en Medellín y es un enólogo furibundo. Cuando vengas, vamos a venir a la casa de Guancho a aprender un poquito más. A tu salud. Mira, la salud, la salud. Sí, el movimiento desde los dedos y no es que uno tenga que hacer esto. Que pues eso se... Es como si tomara... Y con el aguardiente pues sí se puede hacer, ¿no? Porque el aguardiente toca así, pero con el vino no. Que uno siempre vea con los dedos nomás. Muy bien. Ahora sí le ven las piernas a esta o no? Sí, se ve un ronito. Ronito. Quítenle la capa a verle. Ahí se ven van a... Bajar. Sí, las piernas en la forma como escurre y se ve escurrir. Se ve escurrir el borde, en el borde interno de la copa, se ve escurrir el vino. Muy bonito. A uno no lo convene. Ya no lo convence nadie. Y es un vino con un muy buen cuerpo. Sí, porque es un vino que es de crianza. Y el sabor es... Está bien bueno. Ahí tiene más piernas. Sí. Y claro que este es una copa de vino rosé, ¿no? ¿El rosé qué color tiene? Rosado. Y el vino blanco... Ahora, ustedes van a encontrar vino blanco cabernesa viñón, vino tinto cabernesa viñón. Es la misma cepa que se hace, pero el problema es el tiempo que se deja el mosto con la cáscara. Que eso es lo que da, cuando el vino blanco hacen el mosto y le sacan la cáscara del día. Con el vino tinto se la dejan para que coja. No es que haya cabernesa viñón para vino lindo y cabernesa viñón para vino blanco, no. Es el mismo mosto. Juancho, explícame, ¿qué es el término cabernesa viñón? ¿Qué significa? No, es la cepa. ¿La cepa? O sea, el nombre de la uva. Que aquí, como decimos, uva de Valle, Isabela, la uva chilena. Pero la uva chilena son ahí 33, como 20, 25 clases de uvas. Entonces, dependiendo del mosto, dependiendo de la cepa, el nombre de la uva. Hay una película muy linda, amigos televidentes, que es un paseo por las nubes. Que trata sobre, no sé si la vieron ustedes, es en un viñedo en España. En España. En La Rioja. En La Rioja. En La Rioja, en una región española. Y tienen toda una aventura hermosa con el tema del viñedo. Sí, en realidad, uno nunca termina de aprender lo de los vinos. Eso es todo, yo estudio, y hay cualquier cantidad de libros. Porque hay que verle el color, hay que verle el aroma, hay que verle también la temperatura, cómo se toma. Es todo un estudio, yo tengo todo un estudio de eso, de cómo se gusta el vino y qué hay que tener en cuenta para el vino. Bueno, cuéntanos un secreto. Para ti, ¿cuál es tu vino preferido? ¿De qué región y qué clase de vino? A mí el que más me gusta es el Pinotto. Es un vino chileno muy rico, es una cepa increíble. Y el Cabernet Saño, que es el más común. Pensé que me ibas a hablar de un vino francés o italiano. No, me gusta más el chileno. ¿Cuál es el mejor vino en términos de países? No, ahí sí, depende de muchas cosas. Si me parece uno de los mejores vinos, porque lo hacen según el concurso, si ha ganado medalla, si es de crianza o ya es un vino diferente. Estos son vinos finos de crianza, que tienen una forma diferente de cultivarlos y todo. Entonces uno no puede decir cuál es el mejor, porque es el gusto. A mí el Pinot me encanta. Y el Cabernet Saenzaviñón, que es donde todo el mundo vive. El Siriac también es rico. No, es que no hay vino feo. El Merlot también. El Merlot también. Sí, sí. Sí, ese. ¿Y a tomar? El Merlot, sí. O hay otro que es Carmener. Carmener también. No alcanzan a oír a Diana Ginera, que está preguntando porque no tiene micrófono. Sí, que les estaba diciendo que otra de las cepas es la del Merlot, que es un poquito más dulce, también muy señoritera, como lo decía hace un rato el doctor Juan Antonio, porque es más dulcecito, ¿no? Y hay otra que es la del Carmener. Entonces, ¿cuántos tipos de cepas encontraríamos? Muchísimas. Eso hay, y depende de la región y del país. Pero las más comunes serían el Cadernet Saenzaviñón, el Pinot, el Siriac, el Merlot, son las más comunes. Yo tengo un libro de solo cepas, de España, y un libro de solo cepas de Sudamérica. Entonces, uno mira, es como la cepa y no tanto la marca del vino, o también... No, el viñedo, porque son viñedos, concha y toro, usted sabe que todo es marca. Concha y toro, undurraga, también lo más comunes son concha y toro y undurraga. Acá está el cabecero del diablo. Y el casillero del diablo, que es un vino muy bueno también, pero entonces eso va también en gusto, porque cada marca de vino tiene la misma cepa, pero tratamiento diferente. Juancho, hablemos de los vinos colombianos. El vino colombiano, hay uno muy bueno aquí en Colombia, pero no como vino tinto. Hay un vino que lo está haciendo Bodega del Rín, que es bien bueno. Yo lo acostumbré, lo tenía, y a mí se me acabó el vino aquí en mi casa, y yo tenía unos amigos chilenos invitados, y el problema es que cuando uno va a tomar vino, con una cena usted tiene que tener por lo menos tres o cuatro botellas del mismo año y de la misma cepa, porque persona que sepa de vino no le va a cambiar a usted el año. Que no nos suceda como en las bodas de Canadá, aunque cambiaron el vino, ¿no? Entonces yo les dije, bueno, se me acabó ya esto, no tengo. Pero tengo un vino muy, muy bueno. Entonces uno tiene que comer pan francés, para quitarle el sabor del vino, y dejar un tiempo, cambiar de copa, y volverlo a servir en otra copa, y le serví el vino de Bodega del Rín, y les gustó. Es un vino que está... Claro que aquí en Colombia tenemos muchos vinos de casa dulces, que son muy ricos. Sí, aquí estamos acostumbrados al vino de manzana, de durazno, al moscatel, que son dulcecitos, y además no tienen un nivel de alcohol tan alto, no están como en el 2%, 5%, cuando vamos a tomar ya estos que son como con un sabor más astringente, como que ya no sabe diferente. En todo el vino tinto, el vino tinto existe lo que es seco y semiseco. En cambio, en el vino blanco y en el champán, existe el brut, seco, semiseco y brut, y el brut es el más seco de todos los vinos. Esto de seco y semiseco, perdón Camilito, se siente, es en el momento como a uno le queda la boca, ¿no? Según la cepa. Y como a uno le queda la boca después de pasar el vino. Juancho, oído de un vino que se produce aquí en Punta Larga, cerca de Boyacá. Sí, yo lo he tomado muy rico, y es un vino que yo se lo he dado a los chilenos cuando vienen aquí a mi casa, y les gusta, y sobre todo hay uno de Feijoa, que les encanta, porque como el vino, aquí nos estamos acostumbrando a diferentes clases de vino, no solo estos de estos, y es algo típico y para ellos es diferente, pero bueno, ese de Punta Larga es delicioso. Bueno, ¿y qué tal los de Grajales? Los de Grajales también hay, también hay, pero los que son vinos dulces. Entonces, allá iba, ¿qué otros viñedos tenemos en Colombia? ¿En dónde tenemos viñedos? Pues que ahí tenemos en Boyacá, Boyacá ahí, ahí en el valle, ahí es que el problema del vino, de hacer vino es la clase de tierra que se ponga, por eso los vinos chilenos son muy buenos, por lo que son vinos que son hechos de tierra, que son, que la tierra es volcánica, y tiene mucho hierro y mucha que es diferente. Usted toma un vino Cabernet Sauvignon chileno, y un vino Cabernet Sauvignon francés, y es diferente. Lástima que en Suezca no tuviéramos unos graditos más de temperatura porque podamos producir vino, ¿no? Por la tierra, pero aquí nosotros tenemos en el hotel uvas, nosotros tenemos una vid, ¿no? Y trajimos una vid y ahí está, pero no crecen mucho porque es que... Y el sabor me imagino tampoco... Cada cepa, cada cepa tiene su época, por eso los vinos son de estaciones, entonces según la estación es que se cultiva. Nos tocará seguir haciendo guarapo y de vez en cuando chicha. Aquí hay guarapo, chicha y mazato, ¿no? Sí. Y cada una tiene su característica diferente también. Bueno, Juancho. Muy rico, muy rico. Y muy rico y además interesante porque yo creo que allá los televidentes están como el profe Raúl, que estábamos perdidos en lo de los vinos. No, Ginela y Raúl, Ingrid y Juancho, este programa nos toca repetirlo muy seguido porque está muy sabroso. Qué chévere, qué chévere que toda nuestra gente de Suezca y todos los que nos están viendo también a través de YouTube, pues puedan aprender un poco de todo esto que como lo decía el doctor Lezaca, es muy importante en la vida de toda persona, saber de vino, saber de gastronomía y de etiqueta y protocolo, ¿no? Sí, no, y es cierto. Y a mí, pues yo sí quiero, en realidad aquí en Suezca ya hicimos unas clases con un colegio y a los alumnos les gustó mucho porque la etiqueta y el protocolo no tiene estrato ni tiene clase. La etiqueta y el protocolo es para todo el mundo. Yo no soy, la gente una de las de etiqueta y dice que eso es para gente de dedo parado. No, es para todo el mundo. Todos deberíamos saber. Todos deberíamos saber. Y yo ya pues soy un hijo adoptivo de Suezca, llevo ya 30 años aquí en Suezca. Yo creo que ya soy un hijo adoptivo. Ya es más suezcano que cualquier cosa. Ya entonces, y ahora ya, ahora sí vivo del todo acá. Entonces, pero me gustaría en realidad que los colegios, así como hicimos con el colegio, que vino para grado 11, les dimos una clase y les gustó. Porque no se puede decir el nombre, ¿no? No, no importa. No, sí se puede, sí. Aquí todos los colegios están vinculados con el canal. El liceo. El liceo moderno. Lo hicimos el año pasado. Y aquí, ¿quién mejor que una estudiante de un colegio? Aquí está Ingrid, que es del colegio de Cacicazgo. Pero, ¿a ustedes les gustaría pronto que les enseñaran un poco de esto en el colegio? Pues claro, porque se nos ayuda como personas para crecer a cada uno y pues para saber para no quedar como en ridículo. Claro, queda uno mal. Muchas veces que lo invitan a algún lado y uno no sepa tomarse el vino, no sepa cómo sentarse en la mesa, en fin, coger los cubiertos. ¿Esto de etiqueta y protocolo también les gustaría de pronto aprender un poco? Pues claro, ¿a quién no le gustaría saber más de lo que uno puede? Claro, qué importante, qué importante todas estas cosas. Una vez una persona que era de pronto del campo y no tenía muchas facilidades en la ciudad, lo invitaron a un club elegante. Entonces él llegó ahí y le dijeron, señor, ¿qué se le ofrece? Entonces él oyó que alguien pidió un ajedrez y dijo, un ajedrez. Le dijeron, solo, ¿no? Con un roscón. Bueno, pero le hacemos un cierre al programa. Espero, señores televidentes, que se hayan disfrutado mucho este programa. Lo iremos a pasar por partes, ¿no? Raulito que dice que está como callado hoy. Está callado, Raulito. Estamos en análisis y en aprendizaje. Bueno, entonces esperamos allá que los televidentes hayan entendido todo lo que hoy hablamos con el doctor Lezaca y pues nos veremos en una próxima. Y en nuestro programa anterior, que estábamos en el consultorio jurídico aquí con la doctora América, nos quedaron faltando cositas. Bueno, vamos a trabajar sobre eso. Perfecto, buenas noches. ¿Quién puede instaurar una acción de tutela? Bueno, puede instaurarla cualquier persona. Cualquier persona, lo que ocurre es que, por ejemplo, en el tema de los menores de edad, porque también un menor de edad puede instaurar una acción de tutela a través de un apoderado o a través de su representante legal, que podría ser su padre o madre de familia. Por ejemplo, en el caso de un colegio que decida vulnerar el derecho a la educación de un niño de 14 años, entonces dicen, mira, porque tiene el cabello rasta, por ejemplo. Entonces, deciden pues que no y que no lo reciben y pues vulneran un derecho fundamental de ese menor de edad, que adicional es menor de edad. Él puede interponer una acción de tutela en debida forma, con el debido respeto, por la vulneración o la amenaza que se da al derecho fundamental de la educación, pero no a nombre propio. Pero en ese ejemplo, de pronto eso no riñe con el manual de convivencia que tiene en el colegio, que no venga con esas rastas y que no traiga piojos y todas esas cosas. Pues no sé si voy a incurrir. O es un derecho tan fundamental que... Pero no le estamos violando realmente que pueda estudiar, pero... Pues no sé si esto vaya a violentar y a, no sé, alborotar a los jóvenes, pero pues sobre la constitución no hay nada. Sobre la constitución de Colombia lo único que hay, bueno, ni nada es un decir bueno. Claro, no hay una ley grande que es la constitución y las otras son leyes más pequeñas. Exacto. El manual de convivencia no puede ganarle a la constitución. Exactamente, ahí está el punto. Si en el manual de convivencia dice que yo me tengo que venir con zapatos azules, con moñitos rojos, y la constitución dice que solamente se puede ir con zapatos rojos, el manual de convivencia no puede estar por encima de la constitución. Pero claro está, pues, que hay normas de respeto y de cultura que no se deberían violentar. Eso depende, pues, de la educación. Realmente esto es un tema más de casa, de cómo hayas educado a ese menor. Pero finalmente el derecho a la educación es un derecho fundamental. Bueno, dejémoslo hasta ahí porque si no esto va a ser una revolución fundamental también acá. Eso veo, eso veo, eso veo. ¿Cómo se presenta una acción de tutela, doctora? Una acción de tutela se puede presentar personalmente o por medio de abogado. O sea, no requiere abogado tampoco, por eso yo les hablaba en el anterior programa que podía buscar en Google un modelo, ¿sí? Y los decretos que lo reglamentaba. Entonces yo puedo sacar un modelito, lleno los datos, y lo llevo yo misma, ¿sí? Sin necesidad de ser abogado, ante el juez. Entonces, ante el juez no es un derecho de petición que yo presento ante una persona natural o ante la autoridad, no. La tutela se tiene que presentar en el juzgado, en el juzgado, ¿sí? Y el juez, ya había dicho, tiene 10 días hábiles para tutelar mi derecho. Bueno, ¿y hay alguna otra forma de proteger ese derecho? Bueno, esa es una característica superante, importante de la acción de tutela. Y es que si tengo otro mecanismo diferente a la acción de tutela y no lo ejerzo, no me aceptan la tutela, me dicen, el mecanismo idóneo es la demanda, el mecanismo idóneo es la inspección. No, por acá no es la cosa, el mecanismo idóneo es otro. O sea, una de las características más importantes de la acción de tutela es que es residual, es lo último, es el residuo, ¿sí? Es el último mecanismo al que yo puedo acudir. Los otros van antes, ese es el último. Si yo tengo otro mecanismo, la tutela no me va a ser favorable. Eso le pasa a los que la pensión no se la han puesto como debe ser y hacen una tutela. Y el juez les dice, no señor, usted tiene que entablar una demanda. Sí, sí. ¿Sierto? Si el juez le va a contestar, definitivamente este no es el mecanismo, el mecanismo es la demanda o el mecanismo es otro, el que sea. Yo tengo que averiguar si tengo otro mecanismo. Otra cosa que es muy, muy importante es que yo no puedo, no me las tiro de astuta, no, yo soy doña súper inteligente, voy a poner una tutela en Guatavita, la otra en Sesquilei, la otra aquí en Suesca porque yo soy súper pila. ¿Y cómo cruzan eso? Pues eso es posible que inicialmente no se den cuenta. Pero esa tutela se llama temeraria. Y entonces las pierdo todas y me pueden, pues me pueden incluso, pues... Contra demandar. Sí, pues tiene, tiene, tiene algunas... Tiene sanciones. Sí, tiene algunas sanciones. Entonces yo les recomendaría que si van a tutelarlo, hagan solamente ante un juez por una única vez, porque además se hace un juramento donde yo digo, no he presentado ante otro juzgado por estos mismos hechos, sí, una tutela. Juzgado en falso. Exacto. Pero además... Ahí es donde radica el delito, justamente. Además, yo le aconsejaría a los televidentes que no se metan en líos, de pronto consulten a su abogado. ¿Siempre se necesita un abogado o cuándo se necesita un abogado? Pues es que hay derechos, digamos, que son un poquito más complicados de ver, de evidenciar que fueron violentados. Y en algunos casos, pues, por ejemplo, es difícil que una persona sepa lo que yo te decía respecto a la estabilidad laboral reforzada. Pues, obviamente, que la gente del común, pues, no sabe que esto, pues, la Corte Constitucional lo dijo y que la ley Klopatopsky lo protege. Pues, digamos que un abogado tiene más conocimiento sobre el tema. Entonces, pues, cuando yo veo que la cosa está complicada, que no es tan simple como de pronto ir a pedir un medicamento, pues, yo le recomendaría que acudieran a un abogado o, en su defecto, pues, al personero municipal, ¿no? Bueno, ya pusimos la demanda, ya está en el juzgado. ¿Cuánto tiempo...? La demanda, no. La tutela. Entablamos la tutela. Entablamos la tutela. Una demanda es diferente. ¿Cuánto tiempo tiene el juez para responderme sobre eso? Diez días hábiles, hábiles. Para hacer un fallo. Y entonces, ahí es donde le van a decir a la persona, oiga, usted no la puede despedir. Le ordeno, ¿sí? Que restituya a esa persona en el término de 48 horas. Si en el término de 48 horas usted no la restituye y le pague los salarios que le adeuda, entonces, pues, está el mecanismo del incidente de desacato. Y si usted no va, pues, fácil, la policía va y lo trae acá a la cárcel, si existe cárcel, acá el suelo. Doctora, usted ya me está poniendo nervioso. Yo iba a ver más de un televidente allá pensando que despidió mal a la niña. Sí, lo siento, pero la verdad es que, pues, la ley está para cumplirla y los derechos son fundamentales. Búsquela y arregle con ella por las buenas porque se va a meter en un libro. Claro está que, como es un mecanismo transitorio, yo no puedo... A mí me vulneraron el derecho hace 10 años. Pues no, hombre, ya lo de hace 10 años ya no es valioso. Ya han pasado, pues, no digamos que hay un término exacto, pero yo digo, si han pasado 4 meses y yo no... Prudente, algo prudente. Sí, o sea, 2 meses, 3 meses. Y yo no hice nada, pues, realmente el juez tampoco puede ir a tutelar... Si el niño ya está siendo la primera comunión, no. Sí, no, ya no, ya no. Ya si quiere vaya a la comisaría o a la fiscalía y haga una denuncia por alimentos, eso ya es otra cosa y ya será otro tema, ¿no? Pero ya, pues, para el tema de la tutela, pues no será apto, realmente es para el derecho que esté amenazado en ese momento y para que el juez inmediatamente, que está vulnerando ese derecho, pues, restituya, ¿no? Las cosas a su estado inicial. Bueno, ¿qué derechos protegen la tutela? Los derechos fundamentales. Los fundamentales. Pero ¿cuáles son, doctora? Así, someramente. La dignidad, la vida, la libertad, no recuerdo, la respuesta de una petición... ¿La dignidad, por ejemplo, si alguien está hablando mal de mí, ¿pueden tutelarlo? No pueden tutelarlo, pero puede denunciarlo penalmente, es un delito. O sea, que usted diga... ¿Por calumnia? O por injuria. ¿Por injuria? Sí, por calumnia o por injuria. Bueno, ese podría ser el siguiente tema, porque este es un tema importante. El del chismecito, el chismecito no es tan chismecito. O sea, si, por ejemplo, aquí a la vecina de al lado, que se llame doña Juanita, no es que esa abogada América es muy fea. Entonces, yo digo, bueno, no le importa, pero pues no tiene por qué decirlo. Entonces, yo le interpongo una denuncia, porque ella no tiene por qué meterse. Yo me creo hermosa. A mí me han dicho otras cosas, doctora. Me han dicho... Sí, dígame. Han hablado muy mal de mi mamá, la verdad. ¿De tu mamá? Sí, me han dicho que mi mamá es no sé qué. Eso es como jarto. Yo la verdad, yo la verdad, creería que sería muy bueno hablar de qué tan importante es ser chismoso o no ser chismoso, que a mí se me ocurra decirle al que va pasando, oiga, usted es un gay. ¿Eso qué implicación tiene? Me gustaría hablar sobre el tema. Eso vamos a tener que manejarlo en otro programa, porque aquí ya se nos está acabando el tiempo, doctora. Bueno. De manera que, amigos televidentes, síganos, este es el consultorio jurídico y síganos escribiendo, que es bueno consultar. Sí, mil gracias. Te beso es Capacito. 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 Gracias por ver el video.